El pueblo de Santa Clara está feliz porque su teatro La Caridad cumple 137 años, un regalo a la ciudad de Doña Marta Abreu de Esteves, su benefactora. Este sitio, Monumento Nacional, se encuentra en proceso de reparación capital, mueble e inmueble, desde el 4 de noviembre del 2021, con el objetivo de quitar elementos añadidos y recuperar todo lo original que pertenece al Coliseo. Acompañados por autoridades partidistas, gubernamentales, directivos de la cultura, del Centro de Patrimonio y del Fondo Cubano de Bienes Culturales, avanza la restauración en la que trabajan a pie de obra 10 grupos de creación del fondo de diferentes especialidades con el compromiso de devolverle al teatro su belleza y funcionalidad, su confort y ese espíritu de sitio cultural, histórico, patrimonial y social que tanto admira el visitante. En este cumpleaños, dos piezas de valor artístico patrimonial recibe el Teatro La Caridad, recuperadas y donadas por el proyecto Albus. Por una parte, el libro de firmas de personalidades, hecho en madera tallada, encabezado por el nombre de la ilustre Santa Clareña Marta Nido Gómez Lubián. Comenzamos con preparar un diseño, buscar toda la identidad del teatro, diseños referentes, escudos, todo tipo de elementos que nos pudieran servir para la confesión del diseño del libro y empezamos a presentar proyectos. Al final el libro se nos ocurrió hacerlo sobre madera y con cartulina adentro, cartulina de alta calidad, impresiones de alta calidad, todo bien elaborado y siempre dándole un toque añejo, un toque antiguo a la madera y que se viera como que el libro ya tiene cierta edad. Y por otra, una silla en forma de taburete en recuperación total que según los directivos del teatro la utilizó Luis Carbonell en su última presentación aquí en Santa Clara. Tuvimos la idea de restaurarla, de recrearla, de buscar información y volver a reponer todas esas piezas que ya faltaban y repujar algunas partes del cuero y así fue como pudimos lograr restablecerla, ambientarla un poco de nuevo. Ella se retomó en toda la faceta que le pudimos dar de la expresión artística y revivirla, bueno, que es la esencia de tenerla aquí. El inmueble, aún en proceso de restauración total, continúa ofreciendo servicios al público y lo más reconfortante expresado por el inversionista. No se habla de fecha de entrega, pues el Teatro La Caridad abrirá sus puertas cuando la obra esté terminada y chequeada por expertos que aseguren su calidad. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.